Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella lo esperará hasta el amanecer Tendrá un pretexto que contar Ella lo entenderá, ella lo entenderá Porque eso no vive para él Él nunca le dirá, él nunca le dirá Que desco el amor de otra mujer En la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor Solo por él Que murmurará sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y si son? ¿Qué hora es? Los tibiaré Dios se lo impidirá Ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque eso no vive para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Pero mejor así para los tres En la misma cama soñará Ella y él Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él 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 Ella con él